¿Cuándo se hace entrega oficialmente del Estadio Municipal Julio Lórez Colávento, señor Pizarrochero? Bueno, según se ha quedado con la empresa a cargo del mantenimiento del estadio, el 15 debe estar haciendo entrega ya formalmente de la obra, y de acuerdo a cómo se entregue la obra, nosotros vamos a hacer un diagnóstico, y sobre ese diagnóstico vamos a convocar a los usuarios, que tienen mucha más presencia como son las diversas ligas, para poder ver ya cuándo vamos a hacer la entrega formal a los usuarios en este caso. ¿Ya conoce ustedes el estado del campo actualmente, el sembrado? ¿Se han ido a fiscalizar? Bueno, en este momento está consolidándose, pero hay que recordar también que este campo deportivo no ha tenido un tratamiento como debe tenerse durante muchísimos años, entonces es una tierra que ha sido descuidada y abandonada mucho tiempo, y por lo tanto su proceso de recuperación tiende a tardar, pero ya se está consolidando, yo creo que tiene un poco de paciencia, vemos un regado constante, vemos que está creciendo de la mejor manera, y una vez que se haga entrega, entonces nosotros vamos a ver con los usuarios, con las ligas, cuándo es que se podrán ya iniciar los campeonatos y los partidos en ese estadio. ¿Tiene la posibilidad de que la Unión Guaral juegue su partido local al día domingo 27, que se inicie el campeonato de segunda? Eso lo vamos a determinar el día 15 cuando la empresa entregue, una vez que entregue nosotros vamos a hacer un diagnóstico y vamos a evaluar, de acuerdo a eso vamos ya a conversar, a citar a las diversas ligas para poder determinar el tema.